Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de las causas por las que las canarias ponen huevos en cáscara, huevos de gelatina o también conocido como huevos de tela, ya que es un tema común que a veces suele ocurrir durante la cría. Si os interesa quedaros, ¡que empezamos! Puede que alguna vez, durante la cría de canarios, nos hayamos encontrado en la bandeja de la jaula o incluso en el propio nido, un huevo en el cual se puede apreciar fácilmente la yema y la clara, y que si lo cogemos o tocamos podemos ver que es un huevo bastante blando que da la sensación de que es de gelatina o de goma. A continuación os diré los motivos por los cuales puede surgir este problema y además las posibles soluciones para evitar que nuestras canarias pongan huevos de tela. En primer lugar, la alimentación es muy importante puesto que como dice un refrán español, la mejor medicina es la buena comida y por lo tanto durante el periodo de cría y claramente durante todo el año, tenemos que ofrecerles a nuestros canarios una alimentación lo más completa y balanceada posible, pero sobre todo adecuada a cada etapa del año. De esta manera evitaremos cualquier tipo de déficit nutricional y nos aseguraremos de que los pájaros van a estar sanos y fuertes y van a llegar en perfectas condiciones a la temporada de cría, reduciendo todo este tipo de problemas y entre ellos el huevo de tela. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que debemos realizar un correcto aporte de calcio y fósforo durante todo el año y especialmente en meses próximos y durante la cría para favorecer la correcta formación de los huevos y para aportarle a las hembras el calcio extra que necesitan durante esta temporada. Además, es muy importante también que nuestra vía lo reciba a un número mínimo de horas de sol, ya que el sol les aporta vitamina D la cual contribuye a facilitar una correcta absorción del calcio en el organismo. En tercer lugar, este problema también puede deberse a que la canaria sea demasiado joven para la cría. Lo ideal, como os he comentado en anteriores vídeos en los que os explicaba cómo criar canarios paso a paso, es que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad para que hayan alcanzado la plena madurez sexual. De esta manera, reduciremos la posibilidad de que puedan aparecer diversos problemas durante la cría, ya que si el canario macho es demasiado joven puede que no consiga fecundar correctamente a la hembra y por el contrario, si son las hembras las que son demasiado jóvenes, es probable que no pongan huevos, que hagan puestas irregulares, que aparezcan huevos abortados o como es este caso, que pongan huevos de tela. En cuarto lugar, y relacionado con el punto anterior, ocurre prácticamente lo mismo en el caso de hembras demasiado adultas, es decir, canarias que superan los 4 años de edad, ya que corremos el riesgo de que pueda darse este tipo de problemas debido a los esfuerzos ocasionados durante la cría y al desgaste que han ido teniendo durante toda su vida. De ahí que lo más recomendable a la hora de elegir canarios y canarias como reproductores, es que los pájaros tengan entre 1 y 4 años aproximadamente y que por supuesto reúna una serie de características necesarias que favorezcan el éxito en la temporada de cría. El quinto punto y que por supuesto es también muy importante para asegurar el éxito en la cría de canarios y para minimizar el riesgo de que aparezcan huevos de gelatina o huevos sin cáscara en la temporada de cría, es realizar una buena preparación de los canarios y canarias para la cría, para garantizar de esta manera que los ejemplares lleguen en perfectas condiciones a la temporada de reproducción. Hay muchos criadores que preparan a sus pájaros únicamente varios meses antes de la cría, pero particularmente considero que lo ideal es que preparemos a los pájaros nada más acabar la cría del año anterior, puesto que un pájaro caiga una buena muda y que pase el resto del año en buenas condiciones, con una buena alimentación, con una buena higiene y sin ningún tipo de carencia, va a llegar perfectamente a la temporada de cría y así vamos a ser capaces de reducir muchos problemas que pudieran aparecer, entre ellos el huevo de tela. Por otro lado, ya sabéis que yo siempre os recomiendo que como máximo hagáis dos o tres puestas a cada canaria en la temporada de cría, puesto que de ahí en adelante podríamos ocasionar un desgaste excesivo a la canaria y podrían aparecer problemas como en este caso los huevos de tela, que generalmente suelen aparecer en la primera puesta o en las últimas, por lo que ya sabéis, intentad siempre realizar únicamente dos puestas o realizar una tercera, solo si la pareja reproductora cumple con las condiciones necesarias y se dan buenas condiciones climáticas. De esta manera vais a cuidar mucho mejor a vuestros pájaros y van a llegar en perfectas condiciones a la etapa de muda, garantizado así que hagan una buena muda, que se recupere mejor del desgaste producido durante la cría y que lleguen en buenas condiciones a la temporada de cría del año siguiente. En séptimo lugar, puede que este tipo de problemas de huevos sin cáscara puedan estar relacionados directamente con algún tipo de problema o enfermedad que tenga la canaria o incluso que haya venido atravesando recientemente y de la cual aún no se haya recuperado por completo. Ya sabéis que bajo ningún concepto debéis destinar a la cría ejemplares que padezcan algún tipo de enfermedad o que la hayan atravesado recientemente y aún no se hayan recuperado, ya que podrían aparecer este tipo de problemas en la puesta, los reproductores podrían morir por el desgaste de la cría, podrían transmitirle la enfermedad a sus pichones o directamente los ejemplares no entrarían celos. Los huevos sin cáscara también están relacionados con la condición corporal de las canarias, de ahí la importancia de destinar a la cría únicamente hembras que reúnan unas buenas condiciones corporales. Es decir, no debemos destinar a la cría hembras que estén demasiado delgadas o hembras que tengan demasiada grasa y siempre tenemos que intentar elegir aquellas hembras que estén fuertes o que tengan unas reservas mínimas de grasas que les permitan afrontar la cría en las mejores condiciones posibles para garantizar el éxito de la misma. Además, cualquier pájaro, ya sea canario, jilguero, periquito o diamante de gul que no haga un buen cambio de plumaje en el periodo de muda puede arrastrar problemas que se agraven y se vean reflejados en la temporada de cría, como por ejemplo este del que estábamos hablando en el vídeo. Ya sabemos que la muda es justamente lo contrario a la cría, pero ambos periodos están estrechamente relacionados ya que un pájaro que haga una buena temporada de muda y cambie correctamente su plumaje va a afrontar mejor la temporada de cría siguiente. El punto número 10 que tenemos que tener en cuenta son los parásitos que pueden ser internos o externos. Cualquier tipo de parásito va a debilitar el organismo de los pájaros y lo va a hacer más vulnerable a contraer cualquier tipo de enfermedad. De ahí la importancia de realizar de manera frecuente una buena desparasitación tanto interna como externa de los pájaros, además de realizar una buena limpieza minuciosa de las aules del aviario para prevenir o incluso eliminar en el caso de que hubiera una pequeña población de piojillos o ácaros rojos. Por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo el enlace a dos vídeos en los que os explicaba como desparasitar canarios con productos naturales, como han venido haciendo los creadores de toda la vida o con productos específicos que podemos encontrar en el mercado. Por otro lado, los factores genéticos pueden influir también en la aparición de ese problema, es decir, si anteriormente sus padres, sus abuelos y la mayor parte de sus antecesores han venido acarregando el problema de huevos de tela, la probabilidad de que aparezca este problema durante la cría aumenta exponencialmente. De ahí la importancia de seleccionar y elegir una buena línea de pájaros, tanto por su genotipo, que es lo que apreciamos a simple vista en el pájaro, es decir, el tamaño, la forma de la cabeza, el pico o las patas, como por su genotipo, que es todo lo relacionado al ADN o a sus genes. Por último, el uso inadecuado de antibióticos o medicamentos también puede provocar que aparezcan estos u otros problemas durante la temporada de cría. Por eso siempre os digo que es importante utilizar únicamente antibióticos bajo prescripción de un veterinario especialista en aves o en el caso de no poder acudir a un veterinario bajo la recomendación de un criador veterano y siempre siguiendo las recomendaciones del envase del producto y del profesional. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva para prevenir y solucionar este problema, déjame un like y comparte el vídeo con tus amigos, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón para que puedas ver totalmente gratis los últimos vídeos, aprovecho y también te dejo por aquí más vídeos interesantes y como siempre, les espero en el próximo vídeo.